En el siguiente vídeo hablaremos sobre el aparato urinario, que es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y de desechos producidas durante el metabolismo celular a través de la orina. Este aparato está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, que están todos señalados en esta imagen que estáis viendo ahora mismo. Como ya sabréis, el órgano principal del aparato urinario es el riñón, que es donde se va a producir la orina y donde se mantiene el equilibrio hidroelectrolítico del medio interno. Es un órgano muy irrigado, si os fijáis hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, por lo que está íntimamente relacionado con la regulación de la presión arterial. Se va a dividir estructuralmente en dos zonas, tendremos por un lado la zona cortical, que es la zona más externa, y por otro lado tendremos la zona medular, que es la zona más interna. En ambas zonas se encuentran las nefronas, que son la unidad funcional del riñón, y van a ser las encargadas de producir la orina. Cada nefrona va a estar formada por dos estructuras, tendremos por un lado el corpúsculo renal, que es esta zona de aquí, que va a estar constituido por la cápsula de Bowman, que es la que rodea, y en el interior hay un glomérulo. Además tendremos una serie de túbulos. Gracias a esta estructura, las nefronas forman la orina mediante diferentes procesos, como son el proceso de filtración, el de reabsorción, el de secreción y el de excreción de determinadas sustancias, como es el caso del agua, de las vitaminas, de los aminoácidos o de los iones. Una vez se ha formado la orina en el riñón, ésta va a salir a través de los ureteres y va a llegar a la vejiga, donde se va a almacenar hasta salir al exterior por la uretra. Dentro de las patologías que pueden afectar al aparato urinario, se encuentra la glomerulonefritis o la cistitis, aunque también se pueden dar alteraciones en la micción, alteraciones en la composición de la orina o en la función urinaria.